Puedo jurar en ti ahora, amor, amor del alma, Puedo tocar el cielo, con verte en las mañanas, Hoy cargaré una flor que se parezca a mí, Que brille con el sol y te haga sonreír, ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido, Pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, Pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, Pues la vida entera la llevo contigo. Pues la vida entera la llevo contigo. Agradecimientos. Muchas gracias. Agradecimientos a ella y a raíz. Mucho cariño. Ahora si viene, la compasión, la provincia. Agradecimientos a ella y a raíz. Agradecimientos a ella y a raíz. Gracias por ver el video